Sí, 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 sí. Vamos a iniciar... ...vamos a iniciar... ...musica sabrosa... ...aila... ...a la vener... ...as un miedo a la... ...pada la AF... ...deja la vener... ...todos los EP de inconsciente... ...la Coatay... Déjala venir a tu tierra santa Vamos a un tema de música de Colombia, el tema nos dice Se llama Tierra Santa Todo el mundo era Venga en los animales Déjala venir a tu tierra santa Todos los únicos del barrio Venيا en los animales Salavení, valqueridos, el truco latidos, niños royal, sonrisas, besitos manías, toda la Universidad del Tiempo de Toluca, ya nos acompañan, el diablo de Toluca. Cancho, piedra santa, vamos a ir al panazamito de la bestia, para venir, Cancho, piedra santa, para venir, Cancho, piedra santa, vamos a darle sabor al sabor, Cancho, piedra santa, Cancho, piedra santa, ¡Venga el acordeón! ¡Bien! Vimos derrotados para jamás vencidos, hoy toda la vida, con el chico de los sonidos, NLT41, los dos mesejados, Eire y Pelón, Pancho, Cancho, Cetoño, Cazán Ana, ¡Ese tremendo Tommy! ¡En la cumbia de ese monte! ¡En la cumbia de ese monte! ¡Ese es frío de la Martín Carrera! ¡Para seguir a Melitas! ¡Nos venimos a ver a las huepas! ¡Y al más sabroso! ¡Y al más poderoso! ¡Toda la vida timbal! ¡Universidad del Tiempo de Toluca! ¡Escucha muy bien mi canto! ¡Unico es el barrio! ¡Escucha muy bien mi canto! ¡Repetí! ¡Tú bien inconscientes! ¡Oh, oh, oh! ¡Barrando a locos! ¡Cumbia de ese monte! ¡Te tengo latinos! ¡Era cumbia de ese monte! ¡Niños de Palmar! ¡Escucho yo me la... ¡Brother bloco, reguita, Mali! ¡Calavería! ¡Para mi compadre, Lózar! ¡A la tierra santa! ¡Vámos a hablar! ¡Calavería! ¡A la tierra santa! ¡Toda la gente de MTP! ¡Vinando en el sabor! ¡Niños de acero! ¡Y sonido de la bestia! ¡Vámosla! ¡Chulo Correón! ¡Banda de MTP! ¡Niños de acero! ¡Rober! ¡Niños y el amor! ¡Toda la vida! ¡Vámosla! ¡Esta noche con el diablo! ¡Esta noche con el diablo! ¡Vámosla! ¡Ja, ja, ja! ¡Horacio! ¡Que se vengas! ¡Doya Mori! ¡Organización! ¡A! ¡Ja, ja, ja! ¡E, ja, ja! ¡E, ja, ja! ¡Con lo que da la bella! ¡Ri, li, 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 li! ¡Diablo de Toluca! ¡Todos los binguis! ¡Ya se ve la cumbia! ¡Sabor! ¡Para la ESC! ¡CC! ¡Chicos Greicy! ¡Yobas Ayayé! ¡Mientras se acompaña! ¡Gerardo Flores! ¡Ahí está la copa! ¡Dos niños de Frente Impresionante! ¡Era leyenda apoyar! ¡Cien por ciento! ¡Él! ¡Mi madre suda la vida! ¡Diablo de Toluca! ¡Con el papi de Toluca! ¡Con el barrio! ¡Con el barrio! ¡Con el barrio latinos! ¡En mi canto! ¡Valqueridos! ¡Está muy bien en mi canto! ¡Vencio de Manía Record! ¡Hay más! ¡Oh! ¡Vásela! ¡En la cumbia de ese monte! ¡En la cumbia de ese monte! ¡Yo compuse este homenaje! ¡Vamos, dice! ¡Allá! ¡Allá! ¡Ajá! ¡Oy se le hizo tensoso cantón! ¡Con una sola razón! ¡Apañé el timal de corazón! ¡Todas las cañas! ¡Ese grillo! ¡Todas las cañas! ¡No!